Los espectadores que tenéis una opción de preguntas, entonces ahí podéis ir dejando a lo largo de toda la intervención las preguntas y será al final del programa de la sesión cuando podamos hacer ese intercambio de vuestras preguntas con los ponentes. Entonces, por mi parte no me quiero extender más, nuevamente daros las gracias a los espectadores y a los panelistas y si os parece, por supuesto también os quería pedir que nos perdonéis si hay algún problema técnico a lo largo del seminario porque a veces lo hemos comprobado, esperemos que no haya ningún problema con las presentaciones, pero si nos retrasamos algunos minutillos para solucionar los problemas técnicos, bueno, que nos disculpéis. Si os parece, damos paso ya a Marina Gross, representante de CODES, que nos va a hablar sobre los avances que hemos ido realizando en relación al proyecto Label 2020 y también en pantalla podéis ver ya a Roberto Bonilla, que es representante de OCU, que nos hablará también luego, posteriormente, sobre los avances que se han desarrollado en BEL. Muchas gracias. Hola, buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Voy a hablar y presentar un poco el proyecto Label 2020, que es un consorcio a nivel europeo. Nuestro objetivo es ayudar a la implementación efectiva y armonizada del nuevo etiquetado energético. Esta implementación, al estar de la mano de tantos actores, necesita ser realizada adecuadamente para que el consumidor no se pierda, para que se realicen en las fechas adecuadas. Nuestro objetivo final también sería impulsar la oferta y la demanda de todos los productos eficientes. Para ello vamos a proporcionar herramientas y servicios a diferentes grupos objetivos, como son los consumidores, procuradores, encargados de compras, distribuidores, fabricantes e importadores, la administración pública y los policy makers, así como actores claves a nivel europeo y actores claves en la vigilancia del mercado. Por supuesto, contando con la ayuda de los medios de comunicación para alcanzar a nuestro público objetivo. Estamos formados por más de 20 agencias energéticas y organizaciones medioambientales establecidas en 16 países europeos, así como 100 socios colaboradores. A nivel nacional, el socio es ECODES, la Fundación Ecología y Desarrollo. Las actuales herramientas que tenemos a su disposición son una página web a nivel europeo y a nivel nacional, www.label2020.es, en la cual pueden encontrar información tanto a nivel de consumidores como distribución, fabricantes, administración pública, y que será nuestra plataforma en la cual iremos actualizando periódicamente y colgando aquellos proyectos, aquellos materiales que vayamos desarrollando durante el proyecto. Además, luego voy a hacer una pequeña presentación de introducción al etiquetado energético. Toda la información que les voy a comentar estará también incluida en esta página web. Asimismo, actualmente pueden encontrar una sección de preguntas frecuentes dirigida para comercio y distribución, así como una guía que hemos desarrollado para minoristas y distribuidores también online. Doy paso a Roberto y luego vamos con la introducción al nuevo etiquetado energético. Gracias. Gracias, Marina. Voy a compartir mi presentación. Un segundito. Ya, creo que ya está. Bueno, gracias por vuestra asistencia. Mi nombre es Roberto Bonillas. Yo coordino el proyecto BELT de etiquetado o reetiquetado energético en España, de la mano de OCU. El objetivo del proyecto BELT es dar a conocer el nuevo etiquetado energético a los consumidores, al máximo de consumidores y dar apoyo a todas las partes interesadas y actores de mercado que participan de este reetiquetado energético. El proyecto BELT lo compone un consorcio de 11 organizaciones repartidas entre 8 países de diferente ámbito. Nosotros, como organización de consumidores, OCU, pertenecemos al grupo de consumidores europeos y participamos en 5 países, Bélgica, Portugal, España e Italia. Además de organizaciones de consumidores, está el BEUC, que es una organización de consumidores vinculada para difundir. Básicamente hay más organizaciones, pero en otros entornos. Participa también ECODOM con miembros fabricantes, consultoras como SOFIS, SONAE a través principalmente de Wharton, que representa a los minoristas europeos. También otras organizaciones tipo como LMCBO, que es un municipio verde muy activo en Italia y que también participa de forma muy activa para orientarnos en esta materia. Así como el ICLEI, que es una ONG internacional que reúne más de 100 municipios y miles de asociaciones público-privadas para darnos apoyos en el proyecto. El proyecto BELT se centra principalmente, por supuesto, en Europa. Desde el inicio ha recibido más de 37 cartas de apoyo, desde organizaciones de consumidores, minoristas, distribuidores, fabricantes, etc. Con lo cual tiene un apoyo muy importante y confiamos en que este reetiquetado tenga mucho éxito y consigamos el alcance esperado en el mismo. ¿Cuáles son nuestros objetivos? El primer objetivo es maximizar la participación de los consumidores. El objetivo es ambicioso, es 20 millones de consumidores hacerles partícipes de este cambio, que tengan todo el conocimiento y que la toma de decisiones sea informada. Básicamente, el objetivo es maximizar la participación de los consumidores en la toma de decisiones, apoyar la elección informada una vez que va a adquirir un equipo, crear conciencia entre el personal europeo de contratación pública y empresas. Es muy importante también sensibilizar a este entorno de compras, de dirigirlas a este equipo mucho más eficiente, informar y formar también a los principales agentes de mercado, minoristas, distribuidores, fabricantes. Nosotros damos apoyo, el objetivo es dar apoyo a todo este entorno. Como objetivo número 5, nos planteamos informar y capacitar a los minoristas y su personal. Es importante que absolutamente todo el mundo sea consciente de este cambio y qué significa y cómo es. Y también dar apoyo a fabricantes que vienen trabajando ya de hace tiempo. Luego tenemos un ponente, Grupo BSH, que ya tiene mucha experiencia en este aspecto, pero también es capacitarles y darles todo el apoyo posible para este reetiquetado. Básicamente, centramos en cuatro actores de mercado, que son consumidores, retailers, fabricantes y organismos públicos. Y a grandes cifras serían estas que estamos aquí, que luego posteriormente, si queréis recibir esta presentación, pues encantado os lo hago llegar. Para finalizar, os querría contar en qué herramientas estamos trabajando. Estamos en una parte, hemos trabajado una parte, digamos, de puertas para dentro del proyecto. Ahora ya vamos a empezar a transmitir el proyecto y a compartirlo con todos los organismos. Estamos trabajando en hojas informativas, flyers, vídeos, webinars, como puede ser este, materiales de formación, folletos, guías, herramientas, herramientas web, comparadores de etiqueta, artículos, notas de prensa y, bueno, queremos crear también un comité nacional de expertos, donde estáis invitados para compartir toda esta información. Esperemos que de aquí a final de año podamos empezar a publicar ya la web y todas estas herramientas que serán, sin ninguna duda, de mucha ayuda para dar a conocer y entender este reetiquetado energético que ya es inminente y que en breve va a ser efectivo. Y por mi parte, esta es, de manera muy resumida, en qué consiste el proyecto BEL y OCU como organización, que vale su misión en todo esto. Muchas gracias. Marina, ahora nos comentarás un poquito sobre el nuevo etiquetado energético, si no me equivoco, y sobre todo un poco, pues eso, las fechas, las fechas claves en la entrada en vigor de ese nuevo etiquetado. Exacto. Vamos a hablar del nuevo etiquetado energético, pero hablar del nuevo etiquetado energético significa saber un poco qué ha sucedido con el etiquetado energético actual, con la etiqueta energética europea. Y lo que ha sucedido es que este sistema de etiquetado energético lleva vigente más de 25 años y ha permitido e incentivado la demanda por parte de los consumidores de productos eficientes. Esta demanda también lo que ha permitido es incentivar la innovación y el desarrollo de estos productos por parte de los fabricantes. Así nos encontramos en una situación en la cual el consumo energético de los productos y, por ende, los costes asociados, tanto a nivel económico como medioambiental, han disminuido radicalmente. Sin embargo, ¿por qué necesitamos una nueva generación de etiquetas europeas? En este caso es porque nos hemos encontrado con que al avanzar estas innovaciones, la mayoría de los productos ya se encuentran en las clases más superiores. Y nos encontramos con una escala de eficiencia energética que contiene categorías que van desde el A++ hasta la G. El encontrarnos con categorías como el A+, A++ o A+++, puede producir un poco de falta de transparencia ante el consumidor, ya que actualmente, por ejemplo, nos encontramos categorías de productos en las cuales los productos más ineficientes están en la categoría A+. Un consumidor que compra un producto en una categoría A+, al llevar una A, puede pensar que es un producto realmente eficiente, pero por el avance tecnológico y la innovación desarrollada durante las últimas décadas, es el más ineficiente del mercado. Entonces, puede ser que por esta razón incluso los fabricantes lleguen a estar menos dispuestos a desarrollar productos más eficientes, ya que no encuentran una cabida o una relevancia tal en el mercado. Por esta razón, este 1 de marzo de 2021, se va a introducir la nueva generación de etiquetas energéticas. Se va a realizar un reescalado en las categorías energéticas desde la A hasta la G. Así, los consumidores podrán elegir, realizar una compra informada y elegir adecuadamente aquel producto que es energéticamente eficiente, que se adapte mejor a sus necesidades y a ahorrar en las facturas de la luz de sus hogares, al mismo tiempo que reducen su impacto en el medio ambiente. ¿Cuáles van a ser los productos? ¿Cómo se van a renovar las etiquetas en 2021? Vamos a encontrar siete grupos de productos que se van a renovar, las etiquetas que se van a renovar en tiendas online y físicas durante 2021. Pero tenemos dos fechas importantes. Por un lado, tenemos el 1 de marzo de 2021, en la cual se introducen las etiquetas reescaladas de los frigoríficos y congeladores domésticos, de los frigoríficos para el amacenaje de vino, de las lavadoras, lavasecadoras, lavavajillas, televisiones y pantallas electrónicas. Y por otro lado, otra fecha importante a señalar es el 1 de septiembre de 2021 para las fuentes de luz. ¿Cómo van a ser las características de este nuevo etiquetado? Como hemos mencionado anteriormente, se va a reescalar la escala energética, incluyendo las clases desde la A hasta la G para todos los productos. También, esta nueva etiqueta va a llevar un código QR que directamente vincule con la base de datos de la Unión Europea. De esta manera, el consumidor podrá acceder a través de su dispositivo electrónico a más información sobre eficiencia energética del producto que está mirando, que está queriendo comprar. Y al mismo tiempo, se facilitará todas las actividades de vigilancia de mercado a las autoridades nacionales. Una parte importante también es que el consumo energético se sitúa uniformemente en la zona central y más visible de la etiqueta. Por otro lado, también se van a añadir nuevos pictogramas y se van a revisar los antiguos dependiendo de la categoría de producto. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? En un primer momento, nos vamos a encontrar con que durante este escalado, las clases más altas estarán vacías. No tendremos, durante unos primeros momentos, incluso años, productos en las categorías A o incluso B. Esto se hace así para dejar espacio a los nuevos desarrollos de innovación y tecnologías que vendrán en el futuro. Esta situación puede producir un poco de confusión en el consumidor, ya que aquellos productos que anteriormente estaban clasificados como un A+++, pueden encontrarse dentro de las categorías B o incluso C. Y aquí me gustaría señalar que realmente no hay una correlación directa entre la escala antigua o actual que se está utilizando y la escala del nuevo etiquetado energético, ya que ambas se versarán en diferentes criterios, en diferentes sistemas de comprobación de la eficiencia energética o incluso en diferentes aspectos. Por tanto, no hay una correlación directa, no podemos decir que todos los productos de la clase A++ irán a una clase C o una clase B, sino que dependerá de otras características. Además, como he mencionado anteriormente, se van a añadir nuevos pictogramas adecuados a señalar cuestiones importantes para cada uno de los grupos de productos. A continuación, vamos a ver las nuevas etiquetas que se introducen el 1 de marzo de 2021. Estos son los grupos de productos y sus etiquetas para esta fecha. Esta es la etiqueta a partir del 1 de septiembre de 2021 para las fuentes de luz. Y, sin embargo, también cabe resaltar que habrá grupos de productos que todavía mantengan la etiqueta antigua, el sistema de etiquetado antiguo, a partir del 1 de marzo de 2021. Este es el caso de los aires acondicionados, los hornos domésticos, calderas, campanas extractoras, secadoras y calentadores de agua. Estos grupos de productos irán cambiando y actualizando, reescalando sus etiquetas, conforme se vayan actualizando también las directrices de la Unión Europea. Lo que tenemos que tener en cuenta es la parte quizá más complicada y toda esta información os remito a nuestra página web, donde también está explicada, cómo va a ser el cambio para los grupos de productos. Vamos a ver primero el reemplazo para las etiquetas de los grandes rectodomésticos, televisiones y pantallas electrónicas. Nos vamos a encontrar con tres causísticas diferentes. Aquellos productos que ya estaban en venta en mercado antes del 1 de noviembre de 2020 y continuarán disponibles, van a tener un periodo de transición de cuatro meses, desde el 1 de noviembre de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021. En este periodo, los proveedores tendrán que registrar en EPREL todos los productos con la etiqueta reescalada y proporcionar la información de la hoja de productos, así como la nueva y la vieja etiqueta, a los distribuidores que así lo soliciten. ¿Qué sucede? A partir del 1 de marzo de 2021 hasta el 18 de marzo de 2021, se va a hacer el reemplazo de las etiquetas en tiendas físicas y online. Tenemos 14 días laborables a partir del 1 de marzo de 2021 para realizarlo. En otro caso, en el caso de la introducción de nuevos productos a partir del 1 de noviembre de 2020, pero que solo se venderán a los usuarios a partir del 1 de marzo de 2021, la causística es diferente. A partir del 1 de noviembre se tienen que disponer los datos del producto, tanto con la etiqueta reescalada y la hoja de información en la página web de la EPREL, y así mismo deben proporcionar esta información a los distribuidores. A partir del 1 de marzo de 2021, todos los productos tienen que tener la etiqueta reescalada en las tiendas físicas y online. Y por último, en el caso de que haya productos que ya estaban en el mercado antes del 1 de noviembre de 2020, pero no se vayan a poner en el mercado a partir de esa fecha o incluso cuando un proveedor haya cesado sus actividades, tenemos una causística especial. En este caso, desde el 1 de marzo de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2021, en un periodo de nueve meses, estos grupos de productos se podrán vender con la etiqueta vieja. Sin embargo, a partir del 1 de diciembre de 2021, se van a retirar todos estos productos que tienen la etiqueta vieja, y aquí no será permitido. Hay otros requerimientos adicionales a tener en cuenta, que os invito a que, si lo necesitáis, podáis verlo en nuestra página web. Y en el caso de las fuentes de luz, también tenemos dos causísticas diferentes. En el caso de aquellas que estaban puestas en el mercado antes del 1 de septiembre de 2021, tenemos tres periodos. A partir del 1 de mayo de 2021, se tienen que mandar los datos, registrar los datos de estos productos otra vez en la base de datos de PRED. Luego tenemos un periodo de transición, en este caso, de 18 meses, en el que la vieja etiqueta podrá ser utilizada en el embalaje, pero se recomienda que se vaya realizando el reemplazo. Será entre el 1 de septiembre de 2021 y el 28 de febrero de 2023. En este caso, los proveedores tienen que proporcionar las pegatinas con etiqueta reescalada y las hojas de información de productos a todos aquellos distribuidores que tengan sus productos en el almacén, si lo solicitan. Y eso sí, a partir del 1 de marzo de 2023, todos los productos, todas las fuentes de luz tienen que tener la etiqueta reescalada. En el caso de las fuentes de luz nuevas que se pongan en la venta en el mercado a partir del 1 de septiembre de 2021, en este caso es diferente, a partir del 1 de mayo, tiene que estar toda la información en la base de datos de PRED por parte de los proveedores y distribuidores. Y a partir del 1 de septiembre, todos los nuevos productos tendrán que tener la etiqueta reescalada en tiendas físicas y online. Así, tenemos que tener en cuenta que los requerimientos de disposición de las etiquetas van a ser los mismos del actual etiquetado o viejo etiquetado y el nuevo que viene el 1 de marzo de 2021. Este reemplazo tiene que suceder en los 14 días laborales siguientes a la fecha, por supuesto, y los requerimientos son los mismos para tiendas online y físicas. También hay que tener en cuenta que no se puede hacer publicidad del nuevo etiquetado, ningún tipo de publicidad visual, antes de las fechas previstas del 1 de marzo y 1 de septiembre de 2021. Los catálogos se podrán preparar, pero no pueden difundirse, tampoco puede aparecer esa información en las páginas web. También, como importante, con lo que respecta a las fuentes de luz, se debe sustituir la etiqueta existente por la etiqueta reescalada del mismo tamaño en el embalaje. Tienen 18 meses para realizar este cambio. Así como señalar, simplemente anotar lo que es la EPREL, es la data de datos que he mencionado durante la presentación. Es una base de datos a nivel europeo para todo el etiquetado energético de la Unión Europea. Esto permite que esté articulado, que esté difundido, que esté registrado, permitiendo al consumidor acceder a toda la información importante, pero asimismo también importante para las autoridades de vigilancia de mercado. Es un requerimiento legal para los proveedores registrar sus productos antes de ponerlos a disposición en el mercado. Además, se encontrará información que no está disponible, que no está incluida en la etiqueta energética y será accesible a través de la página web de la Unión Europea o vía el código QR que hemos mencionado que aparecerá en las etiquetas. Pues nada más por mi parte. Muchas gracias por su atención y estaré encantada de resolver cualquier pregunta que les haya surgido durante esta presentación. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Marina, por esa visión general que nos has dado de la introducción de la nueva etiqueta. Se van a ir preparando los panelistas del segundo bloque. Marina, cuando puedas preparar las cámaras de los panelistas. Como comentaba y como ya han estado comentando Roberto y Marina, nos han dado ya una visión importante de cómo va a suceder este cambio a partir del 1 de marzo. Como decíamos también, en relación a los proyectos, comentaba Roberto, ahora hemos estado trabajando de puertas para adentro, pero ahora llega el momento de trabajar de puertas para afuera. Y no solamente nosotros, como organizaciones del sector más social, por así decirlo, sino los directamente involucrados en este cambio, que son los fabricantes, los distribuidores. Entonces, bueno, ahora en este segundo bloque vamos a dar paso, como os comentaba, este debate, esta aproximación sectorial, para hablar sobre los retos que plantea cada uno de los sectores este nuevo cambio, cuáles van a ser las más problemáticas, también las oportunidades y, sobre todo, entre todos, ver cómo esas barreras las podemos ir superando entre todos. Entonces, si te parece, David, que David Molina de Anfel, puedes ir preparando tu presentación, que serás el primero en hablar. Mientras te vas preparando, comentaros a los espectadores, tened en cuenta que nos vemos las caras, es un poco más complicado que presencialmente ver un poco cómo estáis siguiendo la presentación. Por lo tanto, el único feedback que tenemos por vuestra parte son las preguntas que nos podéis hacer a través de la aplicación. Entonces, no dudéis, ¿vale? Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario, estaremos muy agradecidísimos de poder transmitirla a los ponentes, por mi parte, y resolver entre todos las dudas que nos surjan o simplemente los comentarios que surgan o que no sean preguntas, pero que favorezcan este debate que intentamos sugerir ahora. Entonces, a los espectadores, eso, os animo a hacer estos comentarios y preguntas. A los panelistas actualmente, sí que os pediría brevedad o concisión en vuestras participaciones en la medida de lo posible, tampoco que se os quede nada en el tintero, pero intentar, bueno, que estas participaciones sean, bueno, ceñirnos a los tiempos para luego tener tiempo justamente para resolver estas dudas de los espectadores o simplemente compartir estos comentarios. Y ya sin más, dejo paso a David Molina, representante de Anfel. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien y se ve la presentación? Perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, pues antes de nada, buenos días. Mi nombre es David Molina, soy coordinador técnico de Anfel, de la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos, que, bueno, por dar una pincelada rápida, representamos en el total de nuestros asociados aproximadamente el 90% del mercado español. Lo primero, quería dar las gracias a ECODES y a OCU por haberme invitado o habernos invitado para estar en este webinario, que, bueno, pues por dar un poco nuestra visión también del nuevo etiquetado energético. Sin más retraso, me voy a ajustar, creo que bastante al tiempo que nos han dado. Espero no alargarme más. Bueno, una visión general, aunque ya lo ha contado Marina, pero bueno, yo me voy a centrar mucho en el etiquetado energético de lo que son los electrodomésticos, en concreto los aparatos domésticos que están indicados ahí, que son frigoríficos, congeladores, combis, vinotecas, minibares, lavadoras, lavasecadoras y lavavajillas, porque hay otros productos que también van a tener nuevo etiquetado y no voy a referirme a ellos. Con entrada en vigor del nuevo etiquetado en marzo de 2021, el aspecto, bueno, ya lo ha enseñado también Marina, y a la derecha he puesto un poco los cinco puntos críticos o más importantes que tiene este nuevo etiquetado para nosotros y que luego voy a desarrollar en las otras dos transparencias. Por un lado, el reescalado, que efectivamente era necesario porque estaban muy pobladas ya las clases más eficientes, sobre todo en algunas categorías de producto, y el fabricante lo que necesita siempre es visibilidad. Es decir, siempre está invirtiendo mucho dinero en Imardé, desarrollando productos cada vez más eficientes, con tecnologías como la bomba de calor en secadoras, como los paneles de vacío en los frigoríficos. Bueno, pues cuando ya están las clases muy pobladas, ya es mucho más difícil el poder visibilizar esas mejoras de eficiencia que se producen. Con lo cual, el nuevo etiquetado para nosotros es una buena noticia, se irá desarrollando también para otros productos, y bueno, consideramos que es positivo, aunque es un reto en cuanto a cómo comunicarlo. Sí que va a haber un periodo transitorio de doble etiquetado, en el que el usuario se va a encontrar en su embalaje con la etiqueta actual y la nueva, y eso también hay que explicarlo muy bien. Hay unos cambios muy relevantes en los métodos de ensayo, debido a que se quiere ajustar mejor cómo se hacen los ensayos a lo que es el uso real del producto, del aparato. Entonces, eso implica cambio de normas europeas, cambio de métodos de ensayo, que luego contaré también, ya digo, un poquito más en detalle. Y luego la etiqueta que lleva el código QR y la base de datos de SPREL, que lo trataré en la última transparencia porque están muy relacionados entre sí. En esta transparencia he pretendido resumir de una manera lo más condensada posible cuáles son las tres partes que quizá suponen un cambio más grande con respecto al etiquetado actual. Que sería por un lado el rescalado, luego los nuevos ensayos y la de la etiqueta, que ya lo he mencionado antes. El rescalado, bueno, pues hasta ahora sí que teníamos los A+++, bueno, todos los pluses que se iban añadiendo para las clases más altas. Y ahora pasamos a un etiquetado AG, en el que se rescala todo, en el que, como se mencionaba antes también, la clase A va a estar vacía al principio, porque lo que se quiere es que la etiqueta dure 10 años, eso es lo que la comisión quiere, y por lo tanto se tiene que dejar espacio para visibilizar las mejoras de eficiencia que se van a producir con los años. En algunos tipos de producto puede suceder incluso que una triple plus de hoy pueda ser CD o incluso peor. Entonces, bueno, pues eso es un reto también de cómo comunicar eso. Y luego además por ecodiseño hay clases energéticas, las inferiores, las que están más abajo en la etiqueta, que no se pueden comercializar y por lo tanto aparecerán en gris. Entonces, todo esto, la filosofía que está detrás del reescalado, siendo una filosofía en apariencia sencilla, tiene muchas implicaciones en la práctica. Además, como los ensayos cambian y cambian mucho, no se pueden aprovechar ensayos que ya se han hecho para un modelo, sino que hay que hacerlos desde cero. Hay que reensayar absolutamente todos los modelos que vayan a seguir comercializándose a partir de marzo de 2021 o que se inicie a comercializar en ese momento. Como los métodos son nuevos, no hay una equivalencia entre métodos actuales y métodos nuevos y por lo tanto no hay una equivalencia sencilla entre clases energéticas. Es decir, no se puede decir, mi modelo como es A++ con estos índices de eficiencia, pues de repente yo ya sé seguro que eso va a ser una C, por ejemplo. Eso no se puede saber, es muy difícil hacer una equivalencia. Y por último, también muy de cara al consumidor, es que se va a encontrar en el embalaje cuando compre producto, pues se va a encontrar, debido al periodo transitorio, con dos etiquetas, una a la actual y otra a la nueva. Y claro, aunque el aspecto es distinto, pero sí que se entiende que son etiquetas energéticas y que estamos hablando de lo mismo, la información que aparece para el mismo modelo es radicalmente distinta. Estamos hablando de que son clases distintas, parámetros con valores diferentes, todo distinto. Por lo tanto, el usuario, el consumidor, cuando el embalaje lo abra, pues tiene que ignorar la etiqueta nueva hasta marzo de 2021 y a partir de marzo de 2021 tiene que ignorar la antigua, porque no servirá, porque no es la aplicable en ese momento. Estos tres retos, estos tres cambios radicales con respecto a lo que hay ahora, para nosotros tienen un riesgo, que es que el consumidor esté confundido, no entienda qué es lo que está pasando. Y además que pueda dar la sensación de que se está perdiendo eficiencia. Es decir, que lo que había antes era la triple plus y ahora de repente nos encontramos con que lo mejor que hay en las tiendas puede ser una B, porque la A está vacía. Entonces, puede dar la sensación de que el electrodoméstico es cada vez menos eficiente cuando es todo lo contrario. O bien el mismo modelo cambia la letra, pero es exactamente el mismo con la misma eficiencia, o incluso con los desarrollos posteriores que se están haciendo en eficiencia con esa IMARDE en la que está invirtiendo el fabricante. Y que además no hay que olvidar que la eficiencia energética es un punto competitivo clave entre fabricantes. Siempre está intentando desarrollarse el producto mejor que el de la competencia. Pues todo eso va a tener que comunicarse muy, muy bien. Tiene que transmitirse muy bien y desde el punto de vista del fabricante nuestro máximo interés es que esa información llegue bien al consumidor y también al distribuidor. El distribuidor como comunicador de la eficiencia energética y de la etiqueta al consumidor final, que es el que va a comprar. Y como os estaba mencionando antes también, que haga una decisión, que tome una decisión informada. Una decisión con todos los parámetros relativos a eficiencia también. Por lo tanto, la comunicación para nosotros es fundamental. Y tiene que hacerse con esas tres patas que menciono ahí, que son por un lado las autoridades nacionales, que tienen la obligación de realizar campañas. Eso está legislado así. También proyectos europeos, como el Label 2020 y el Belt, del que se habla hoy. Y también, por parte de nuestra patronal europea, de Aplia, a la que nosotros pertenecemos, pues que ha desarrollado una página, que es la que aparece ahí indicada, que está en todos los idiomas de la Unión Europea y que en español también. Y que, bueno, pues recomiendo visitar porque sí que tiene información bastante relevante sobre todo esto. En cuanto al código QR y la base de datos EPREL, lo he metido en el mismo sitio porque está íntimamente relacionado. Y es, bueno, pues el código QR que aparecerá a la derecha arriba en la etiqueta. Ese código QR con un teléfono inteligente se podrá acceder a la base de datos EPREL, que es una base de datos gestionada por la Comisión Europea y que tiene dos funciones fundamentales. Ambas muy, muy importantes. Por un lado, la inspección de mercado, o sea, ayudar a las autoridades de los países para la inspección de mercado y también para informar al consumidor. Para la inspección de mercado nos parece clave que efectivamente hay que tener cargada mucha documentación ahí de manera privada, es decir, que solo tienen acceso las autoridades de vigilancia de mercado, como no podía ser de otra manera, pero que tiene que ser una herramienta para ayudarles. Pero consideramos que la inspección de mercado no tiene que ser únicamente una inspección documental de pedir papeles y de ver que los ensayos los tienes hechos, sino que también, y eso es algo que llevamos muchos años insistiendo y que APRIA también ha insistido de la Comisión Europea, también es fundamental realizar ensayos físicos sobre el producto. Solamente la inspección documental no sirve. Hay que complementarla con la realización de ensayos. Porque somos los primeros interesados en que todo el mundo tiene que jugar con las mismas reglas y, por lo tanto, el que no las cumpla, pues entonces tiene que desaparecer sus productos. Algo muy relevante también es que producto que no esté en EPREL es producto que no se puede poner en mercado. Y eso también queremos que las autoridades eso lo apliquen de manera que, si un producto se detecta que no está, pues que haya sanciones y haya acciones contra ese fabricante que no está cumpliendo. Y en cuanto a la información al consumidor, pues como estaba diciendo antes y como se ha comentado también en alguno de los ponentes anteriores, es fundamental que el consumidor tenga una decisión informada y EPREL tiene que servirle para comparar, para ver un montón de parámetros, no solo los que están en la etiqueta, para poder comparar del todo cuál es el producto que más le interesa. Y ya para terminar, en la parte derecha de la transparencia, sí que quiero destacar que para los fabricantes EPREL ha supuesto y está suponiendo un gran esfuerzo, porque estamos hablando de una enorme cantidad de modelos que se comercializan en Europa, en los que además hay que cargar no solo información de etiquetado y de ficha de productos, sino también documentación técnica para las autoridades. Por lo tanto, ha supuesto un esfuerzo muy, muy importante. Ha sido muy positiva la colaboración que ha establecido la Comisión Europea con APLIA para el desarrollo de EPREL, en el sentido de que sí que ha estado abierta a escuchar pues un poco las sugerencias que se hacían desde APLIA, desde nuestra asociación europea, sobre el funcionamiento de la base de datos. Comentarios que además se siguen haciendo cuando se detectan fallos informáticos, sugerencias de cómo mejorar o alguna necesidad del mercado que sí que debería estar cubierta por la base de datos. Por el momento aún hay aspectos en desarrollo, pero bueno, confiamos en que estén todos resueltos lo antes posible. Y por mi parte no tengo nada más que decir, salvo las preguntas posteriores que pueda haber. Vamos, creo que me he ceñido al tiempo, más o menos. Perfecto, sí, David. Muchísimas gracias. Te has ceñido perfectamente al tiempo. Luego comentamos, ¿vale? La verdad es que es muy interesante como lo que propones, lo que has comentado. Y ahora, si os parece, Diana, te damos paso para que nos des un poco la visión sobre esos retos que también tenéis por delante en este nuevo etiquetado energético por parte de la distribución. Entonces, te animo a que empieces a compartir tu presentación, Diana. y como os decía, ya nos van llegando algunas preguntas de los espectadores, pero prefiero, para no interrumpir, pues esperar a la parte final, a las conclusiones y las preguntas, si os parece bien. Diana, cuando quieras. Todavía no. Todavía no lo vemos. ¿No? Ahora, ahora sí, ya lo vemos. Muy bien. Lo puedes poner en modo presentación. Sí. Ahora, perfecto. Adelante, Diana. Muchas gracias. Hola a todos. Voy a pedir una comprensión porque mi español no es muy bueno, pero voy a intentar ser muy clara en lo que voy a compartir con vosotros. Como Roberto ha compartido ya, Worden está integrado en el consorcio del proyecto Belt y todavía no voy a hablar sobre esto porque Roberto ya ha hablado y solo voy compartir nuestra experiencia de Worden con esta traducción de etiquetado. Worden es tanto distribuidor como también productor. así estamos integrados en este consorcio con las dos vertentes porque tenemos el conocimiento de parte de productores y el desarrollo de productos de marca propia y también como distribuidores. Entonces, directos, lo que habíamos identificado para nosotros es que internamente tenemos que movilizar muchas equipas internas de Worden para alinearmos una estrategia de transición e implementación de este etiquetado. Tivemos que como compartido ya en la presentación anterior que todos los o cambio que ha sido hecho para en los ensayos para identificar la fase energética ha cambiado mucho y así tuvimos que cambiar todos nuestros productos de marca propia para podermos cumplir con nueva etiqueta energética entonces este último año fue muy complicado para junto de nuestros proveedores para podermos hacer esta transmisión en tiempo hemos empezado mucho antes pero la información fue saído los poquitos para nuestros fabricantes un reto que tenemos es el control de implementación del producto de cuándo vamos a tener en mercado para poder estar en nuestro mercado europeo del producto que ya tenemos en tienda el stock timing que tenemos para poder escolar todo que tenemos y que va que es un producto que no vaya a seguir porque tenemos nuevos para implementar y también está de un nuevo etiquetado que ya está a llegar a nuestras tiendas por los otros proveedores esto estaba previsto para empezar a llegar a nuestras tiendas solo a partir de novembre de 2020 pero en junio de 2020 ya teníamos en tienda equipos con las dos etiquetas y ahí tivemos que agir muy rápidamente junto de nuestros colaboradores para poder formarlos y alertarlos para ese tema que no podrían colocar la nueva etiqueta afixada junto del equipo y también formar lo que estaba aconteciendo para explicar y para que también pueden clarificar junto del cliente y una un gran reto que tenemos es la formación a centenas de personas que tenemos como colaboradores de Whartan incluyendo toda la población de Whartan que está directamente relacionada en contacto directo con cliente y también relacionada con equipos que tienen etiquetado energético y ya después es asegurar que toda la información para el cliente es clara es sencilla y que todos estamos preparados para pasarla y que nuestro formato online de comunicación también entienda y otros formatos que podemos tener de comunicación a nuestros clientes que sea claro y que pueden encontrar todas y tirar todas sus dudas relativamente a equipos que encuentran en nuestra tienda ahora relativamente a recomendaciones que podemos hacer a otros distribuidores es constituir en vuestra empresa una una equipa multidisciplinaria donde tenemos todos en Worden estamos juntando todos los equipos desde formación de comunicación marketing logística online estamos intentando que todos participen para que puedan tener un alineamiento general de cómo vamos a hacer esta transacción de forma uniforme y la comunicación césar entera por todas las partes estamos desenvolviendo materiales de formación para nuestros colaboradores ya vamos a empezar la formación de todos ahora ya están siendo formados y esperamos que así aún de noviembre ya tenemos toda la población Worden formada para eso todas las equipas internas como habéis identificado ya tienen una pequeña formación incluso nuestra equipa de marcas propias de comercio internacional que ya ha sido formada en el inicio de este año por causa de esta transición y no esqueciendo también todos los involucrados de nuestra cadena de valor porque tenemos que saber que vaya a hacer la instalación en casa de cliente también tiene que tener esta formación que es un proveedor no es un colaborador Worden pero también tiene que estar formado por nosotros para que puedan tirar las dudas de nuestro cliente así tenemos que asegurar formación a todos todos los involucrados de nuestra cadena de valor para que puedan estar a nivel de contestar a todo que el cliente puede hacer puede gestionar y también asegurarnos que no hay no hay mucha confusión en esta tradición para el cliente y también estamos definiendo una estrategia interna de cómo vamos a cambiar en el periodo de 14 días que tenemos en marzo para cambiar la etiqueta que es online que es en tienda como vamos a hacerlo de forma que sea muy ligera para las tiendas y también para el online y que no haya no haya cualquier problema durante este cambio y es pronto es un poco de lo que tenía para compartir con vosotros Perfecto muchísimas muchísimas gracias Diana por darnos esta visión que es complementaria pero diferente a la preocupación y a las barreras que han identificado ya desde los fabricantes muchísimas gracias Diana te invito a que dejes de eso perfecto y ahora José Manuel el representante de BSH también fabricante pero ya fabricante concreto nos dará su visión te invito José Manuel a compartir tu presentación quería mientras se prepara José Manuel comentaros también que dentro de este grupo de este grupo sectorial también habíamos invitado a participar a IDAE como parte de la administración como agencia de la energía que ya se han comentado que tienen esa obligación que es lo que marca la norma de hacer esa comunicación respecto a este nuevo etiquetado por lo tanto consideramos que era un acto clave que debería estar aquí lo han intentado por todos los medios la verdad es que por problemas dentro de la organización de la parte de esta de este área no han podido venir pero excusan su participación y lo que nos transmiten es que sí que están trabajando en esa campaña de comunicación y que esperan dentro de poco poder compartir lo que están haciendo del mismo modo aprovecho también para decir por parte de OCU tanto como ECODES nosotros presentamos estos proyectos con la intención de ayudar en esa difusión de esa nueva etiqueta entonces sabemos que los recursos que tenemos entre todos son limitados entonces bueno esperamos que estos esfuerzos conjuntos ayuden a solucionar esas barreras y también ya sí lo hemos puesto a disposición también del IDAE o sea que sean recursos que si lo vean necesarios también puedan utilizar y sin más ya dejo paso a José Manuel muchas gracias Perfecto gracias Mónica ¿se ve mi presentación? Sí se ve perfectamente y se oye adelante Perfecto pues bueno lo primero dar la bienvenida a todos los asistentes y por supuesto dar el agradecimiento tanto a ECODES como a OCU por invitarnos a participar en esta sesión me presento soy José Manuel José Manuel Sanz rellevo los temas de formación de producto dentro del grupo BSH y un poco para todos somos fabricantes de electrodomésticos y las más más conocidas en España Vox y Emens Malay vale un poco para que nos posicionéis mi presentación está muy enfocada en unos minutos a daros esa visión de lo que venimos haciendo en los últimos años y cuando digo en los últimos años es porque un poco por el hilo de las presentaciones parece que esto es el inicio para muchos pero para los fabricantes es prácticamente o casi los pasos finales llevamos años trabajando sobre el producto y ahora llevamos en nuestro caso meses trabajando en lo que sería la comunicación que es un poco lo que me gustaría trasladar en esta sesión esa parte de comunicación que yo creo que es el gran reto que tenemos todos los actores en los próximos meses y sobre los que llevamos trabajando desde principio de año pues por lo menos que tengáis una visión o unas pinceladas de nuestra experiencia los plazos se han comentado yo creo que la directiva está clara un poco con los aspectos y las visiones que hemos tenido plazo importante plazos importantes yo creo que hay dos muy importante el 1 de marzo del próximo año que fecha en la que entrará en vigor el nuevo etiquetado 1 de noviembre de este año fecha límite para que los fabricantes barra proveedores que pongamos producto en el mercado digamos en el mercado europeo es la fecha límite para que todo ese producto incorpore ambas etiquetas tanto la etiqueta actual como lo que comentábamos el nuevo etiquetado que será visible en los puntos de venta a partir del 1 de marzo del próximo año vale en nuestro caso claro en el caso de BSH ya tomamos la decisión de empezar progresivamente a incorporar ambas etiquetas el 1 de marzo de este año y un poco el por qué lo podéis entender somos fabricante europeo fabricante a nivel mundial tenemos aproximadamente unas 40 fábricas en todo el mundo estamos hablando de cientos y cientos de productos afectados por este etiquetado estamos hablando de toda la gama de lavavajillas toda la gama de lavado toda la gama de frío son miles de productos y evidentemente detrás lleva toda una gestión fabril logística mercados todos los mercados europeos con lo cual a partir del 1 de marzo de este año decidimos progresivamente empezar a incorporar el doble etiquetado en marzo lanzamos nuevos catálogos al mercado cambiamos muchas referencias y en buena parte debidas únicamente a los requisitos del nuevo etiquetado empezamos esa incorporación de ambas etiquetas en todo el producto que cambiaba y es un proceso que hemos finalizado en septiembre de este año digamos que desde marzo de este año a este mes de septiembre hemos cambiado pues el 100% de las lavadoras que vendemos en Europa el 100% de la gama de frío que vendemos en Europa y cuando digo gama de frío me estoy refiriendo a lo que aquí entendemos como combis frigoríficos congeladores me estoy refiriendo a americanos me estoy refiriendo a todos los frigoríficos de una puerta congeladores de una puerta producto de integración lo que os decía desde el punto de vista de la visión del fabricante es un aspecto sobre el que llevamos trabajando mucho y que toca ahora pues mucha mucha información mucha información mucha comunicación a lo largo de toda la cadena de valor a la distribución y por supuesto al consumidor antes de ese 1 de marzo pues lo que hemos puesto encima de la mesa y ya ha comentado en buena parte David por parte de Anfel se han ido implementando en los productos en muchos casos muchas mejoras técnicas al final no olvidemos que uno de los aspectos que busca este etiquetado energético es empujar a los fabricantes para que vayamos implementando nuevas mejoras técnicas y así ha sido por ejemplo en nuestra gama de frío no en todos pero en la mayor parte de los modelos hemos incorporado ya compresores con tecnología inverter desde marzo hasta septiembre la mayor parte de nuestra gama incorpora mejoras técnicas importantes eso supone en muchos casos una mejora de eficiencia del producto que es lo que decíamos objeto un poco del nuevo etiquetado eso supone ensayar absolutamente todos los modelos algo que comentaba David y que verdaderamente no es tan fácil de gestionar literalmente colapsa nuestros laboratorios de ensayo y eso supone incluso eliminar de nuestro porfolio de producto determinados modelos supongo que al que al final decides porque hay que decidir hay que priorizar y al final dices no puedo atacar de todo con lo cual determinados productos decides literalmente eliminarlo de tu porfolio de producto pero todo eso toda esa visión es lo que se ha venido haciendo en los últimos años y más o menos ha acabado en este mes de septiembre ¿qué estamos haciendo desde principio de este año? mucha labor de información mucha lo primero que hicimos entre los meses de enero y febrero antes de empezar a incorporar el doble etiquetado fue mucha labor de formación e información interna de todo nuestro personal en todo lo que sería la red comercial pues tenemos aproximadamente unas 200 personas en España dedicadas a la venta del producto con lo cual hubo muchas muchas sesiones de formación de explicación explicar el nuevo etiquetado las normas que cambiaban el porqué de la doble etiqueta el porqué del cambio el cambio de etiquetado etcétera un poco lo que hemos puesto encima de la mesa en esta sesión formación de ventas formación de nuestro call center tenemos muchas muchas personas atendiendo a nuestros clientes y cuando digo nuestros clientes directos es la distribución y al consumidor final al consumidor final porque estábamos seguros que a partir del 1 de marzo en el momento en el momento que empezábamos a incorporar el doble etiquetado como así ha sido muchos consumidores finales se iban a dirigir a nosotros para preguntarnos el porqué en el producto aparecía ese doble etiquetado con lo cual hicimos mucha sesión de formación información interna y a partir del 1 de marzo comenzamos las sesiones de formación externa formación sobre todo a la distribución que son nuestros clientes incorporamos información en el catálogo cuidado lo digo porque antes Marina ha comentado toda la información de producto que viene en el catálogo es información de la etiqueta actual es decir en ningún caso mostramos información del nuevo etiquetado lo que si ponemos información relativa al cambio de etiquetado que se va a producir en marzo del próximo año con lo cual empezamos a incorporar información relativa a este cambio en los catálogos generamos trípticos dirigidos a nuestros clientes a la distribución creamos una landing específica en las web de las marcas para explicar este proceso que se iba a generar empezamos a hacer formaciones presenciales a la distribución igual que hacemos formaciones donde presentamos las novedades de producto pues presentábamos un poco el nuevo etiquetado que suponía y los plazos y lo que iba a suponer en los próximos meses y ya sabéis como al final la situación que tuvimos en el mes de marzo pues nos confinaron a todos pues pasamos de formaciones presenciales a jornadas como esta de formaciones online ¿vale? y la realidad es que yo creo que entre todos entre todos los actores yo creo que tenemos un trabajo arduo ¿no? esto es un ejemplo de el tríptico que preparamos en su momento y que enviamos a todos a todos nuestros clientes clientes ya digo que siempre pienso en distribución y mi experiencia que la he querido plasmar en en unas frases posiblemente y digo posiblemente por ser optimista ¿no? pero yo creo que está claro se ha comentado ya va a haber muchas 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 dudas el primer aspecto que nos encontramos es ese no es comparable ambas etiquetas pero no es comparable porque además los ensayos las normas que utilizamos los fabricantes para ensayar el producto las normas de ensayo han cambiado con lo cual no solo cambia el reescalado no solo cambia ese índice que ya no es a doble plus o a triple plus que ahora es clase C clase D sino que también cambian los valores de consumo el aparato es el mismo pero no es fácil que un consumidor entienda porque aquí pone 195 y aquí pone 210 pero el aparato es el mismo el aparato no ha cambiado pero los valores de consumo sí y la capacidad también los litros no son los mismos pero el aparato no ha cambiado yo creo que se nos plantean retos por delante para que el consumidor entienda el porqué de este cambio y que ambas etiquetas muestran valores parecidos pero diferentes con lo cual yo creo que eso es yo creo que es una realidad y además yo noto porque muchos me preguntan muchos hablan que no sólo se une el tema del etiquetado energético sino también se une el tema del ecodiseño porque muchos me preguntan y me dicen pero es que se va a prohibir la clase G a partir de marzo del próximo año por el etiquetado energético ya sabéis que no viene se prohíbe la clase G se prohibirá la clase G y dentro de unos años la clase F no está linkado directamente con el etiquetado energético viene de otra directiva que es la directiva de ecodiseño pero al final las cosas suenan la gente pregunta las dudas surgen y no acaban de entender qué es esto del etiquetado el porqué cambia y además por qué se van a prohibir determinados productos con lo cual yo creo lo que decía que tenemos un reto por delante interesante de lograr que la distribución y el consumidor logre entender un poco de dónde viene todo esto o a veces preguntas tan sencillas que muchas veces los clientes me han ido trasladando a lo largo de estas semanas es bueno y cómo puedo yo estoy pensando en la distribución cómo puedo yo saber en mis almacenes qué producto lleva o no lleva el doble etiquetado en nuestro caso en el caso de BSH se puede se puede porque lo hemos identificado en el código logístico con lo cual yo creo que no tienen ningún problema para poder diferenciar qué productos llevan o no llevan ese doble etiquetado con objeto de poder hacer una buena gestión de sus almacenes y poder cumplir perfectamente los requisitos o los plazos establecidos con el nuevo etiquetado vale pues bueno os pongo ahí un poco dudas preguntas que nos vienen surgiendo en los últimos meses que esa parte de comunicación lo dicho empezamos en nuestro caso en el mes de enero en el mes de febrero con temas internos en marzo con temas externos y que yo creo que la propuesta que tenemos por delante yo creo que todos los agentes involucrados en este proyecto es ese reto que se nos que se nos que se nos pone por delante de una buena comunicación información sobre todo al consumidor es todo un poco de lo que quería transmitiros como esa parte del fabricante y luego posteriormente atender por supuesto a todas las preguntas que podáis tener muchas gracias a todos muchísimas gracias José Manuel mientras vamos dando paso al siguiente ponente a Rubén Cablerizo de OCU a cual invito a que vaya compartiendo su presentación en relación a la presentación de José Manuel interesante lo que comenta es la interrelación directa entre la directiva de ecodesigno y etiquetado energético que es la que va empujando también a esa evolución y por eso estamos en donde estamos porque justamente ya la etiqueta energética que teníamos no representaba a la realidad de los productos que teníamos entonces también comentas el tema de la formación y cómo la habéis trabajado y cómo ya habéis empezado a hacer ese tema de comunicación de cara al exterior que claro ha comenzado a hacerse en el momento en el que la única comunicación que existía en España y en el mundo era una que es la situación de la pandemia entonces entiendo que ahora tenemos que ver cómo superar ese reto adicional también doy paso a OCU Rubén para que nos presente también esa perspectiva y cómo se va a trabajar con los consumidores por parte de OCU o cómo se debería trabajar por parte de todos de ese consumidor final en el cual hemos estado comentando a lo largo de toda la presentación ese consumidor que tiene que entender este cambio a ver cómo hacemos entre todos para que para que el consumidor entienda este cambio adelante Rubén buenas gracias por invitarme a la presentación yo lo que los datos que voy a ofrecer es un poco la visión del consumidor sobre la etiqueta de eficiencia energética para ello bueno hemos hecho un estudio que tiene como objetivo investigar las opiniones y hábitos en relación a la conservación y ahorro de energía y agua en los hogares parte de este estudio también llevaba unas preguntas sobre la etiqueta de eficiencia energética es un estudio internacional que hemos hecho en Bélgica Italia Portugal y España nuestras asociaciones de consumidores hermanas y se hizo a través de un cuestionario online distribuido también a través de un panel online obtuvimos 1023 respuestas era una muestra representativa de la población española y además ponderamos la muestra también por nivel educativo por lo que los resultados que os voy a ofrecer podríamos considerar que son tendencias representativas de la población española estos resultados son provisionales todavía no los hemos publicado entonces me permitiréis que no comparta la presentación con vosotros todavía lo publicamos el mes que viene a partir de ahí la compartiré podéis hablar con Roberto o conmigo y comparto la presentación en cualquier momento a partir de que publiquemos los datos bueno el campo de la encuesta se hizo en marzo de 2020 para que tengáis ese dato entonces lo primero que llama la atención en la encuesta es que los consumidores están muy familiarizados con lo que es la etiqueta energética casi el 100% pues dice que la ha visto que la reconoce y luego cuando vamos más al detalle de la etiqueta energética casi el 9 de cada 10 en España conoce bien el significado de la etiqueta energética y lo relaciona con eso con la eficiencia energética a veces hay cierta confusión bueno hay algunos consumidores que directamente no saben muy bien de qué va la etiqueta otros que lo relacionan con el impacto ambiental del electrodoméstico en su conjunto desde la producción hasta el reciclaje y otros que lo relacionan aunque es verdad que es muy poca gente con el con el precio en la encuesta bueno España Italia estaban un poquito por debajo en relación con Vesquio Portugal lo que es el conocimiento de la etiqueta y lo que es el conocimiento de significado de la etiqueta bueno también preguntamos a los consumidores sobre su opinión en relación a las etiquetas yo aquí haría en este gráfico dos bloques la verdad parece que los consumidores en general piensan que la etiqueta es sutil les permite comparar fácilmente diferentes electrodomésticos a través de la etiqueta y también consideran que la información proporcionada es fiable en otro apartado de opiniones bueno en relación a los test algunos consumidores o bastantes consumidores piensan que quizás los test aplicados para la etiqueta no reflejan las condiciones reales de uso aunque es verdad que también muchos consumidores como veis en la barra roja lo que dicen es que no no saben no tienen una opinión y luego también respecto a si los fabricantes influencian los resultados de los test aplicados para la etiqueta pues también los consumidores hay bastantes consumidores que se muestran de acuerdo otros muchos pues no tienen no tienen una opinión no saben también quisimos ir un poco más allá y ver si los consumidores tuvieron en cuenta la etiqueta a la hora de comprar su último electrodoméstico como vemos para frigoríficos y congeladores prácticamente el 50% lo tuvo muy muy en cuenta y vamos la mayoría al menos parcialmente la mayoría tuvo en cuenta la etiqueta energética a la hora de comprar ¿me oís? ¿perdón? a la hora de comprar el electrodoméstico y igual ocurre para todo el resto de electrodomésticos quizás para televisores es un poco menor y luego la barrita blanca que a mí me parece un dato interesante es el porcentaje de gente que no sabe la etiqueta energética de su electrodoméstico para televisores es mayor como veis pero vamos no es un porcentaje desdeñable de gente que no sabe la etiqueta energética quizás lo compraron en su momento y lo sabían ahora no o simplemente pues no no conocen cuál es la etiqueta energética de su electrodoméstico perdón perdón esta es respecto a si lo tuvieron en cuenta me ha adelantado una una diapositiva o sea para televisores pues hay un porcentaje importante de consumidores que no lo tuvieron en cuenta y ahora en esta diapositiva es pedimos a los consumidores en esta pregunta que nos indicaran la etiqueta energética de su electrodoméstico como veis pues el porcentaje de gente que no sabe la etiqueta energética de su electrodoméstico pues es es más o menos alto especialmente para televisores casi todas las etiquetas energéticas van de A para arriba el porcentaje de gente que declara tener etiquetas inferiores a A pues es como veis muy bajo es el azul el azul más clarito luego respecto a electrodomésticos energéticamente eficientes los consumidores como veis aquí opinan que contribuyen mucho a reducir impacto ambiental también piensan en su mayoría que permiten ahorrar de manera importante luego aquí hay algunos consumidores que piensan que ofrecen peor rendimiento otros no lo saben pero bueno en general la mayoría de consumidores sí que no están de acuerdo con esta afirmación y luego sí que existe la opinión generalizada de que estos electrodomésticos son más caros en general luego preguntamos directamente a los consumidores si estarían de acuerdo si estarían interesados en adquirir electrodomésticos energéticamente eficientes bueno si veis la barrita más pequeña la que habla del no para nada es un porcentaje ínfimo de gente que no tiene ningún interés en electrodomésticos eficientes luego están los locos por los electrodomésticos energéticamente que son esta barrita en medio en azul más claro que los prefieren sin importar diferencias en precio o rendimiento luego el resto son gente que compraría estos electrodomésticos si no hubiera diferencias de precio rendimiento o ambas y bueno y también hemos visto en nuestra encuesta que existe una correlación en la satisfacción entre electrodomésticos con una etiqueta energética mejor aunque bueno quizás digamos que consideran aquí que estos electrodomésticos quizás sean más nuevos y más sofisticados y también una conclusión que sacamos de esta encuesta y de otras muchas que hacemos en OCU respecto a electrodomésticos es que lo que es el consumo y la eficiencia energética en general no es la dimensión más importante a la hora de adquirir un electrodoméstico en nuestra encuesta bueno está la excepción a lo mejor de las lámparas y las bombillas que ahí sí que parece que es la dimensión más importante para los consumidores pero para el resto pues hay otras dimensiones como el rendimiento o confort y el precio y la fiabilidad que tienen más peso que lo que es la eficiencia energética y un poco para ofrecer las conclusiones de lo que es la visión de los consumidores a modo de resumen me gustaría comunicaros que los consumidores conocen la etiqueta energética y qué significa en general la información les parece útil les ayuda a comparar aunque parece que hay algunas dudas sobre el proceso de la etiqueta bastantes consumidores la tienen en cuenta a la hora de comprar electrodomésticos y bueno lo habéis comentado en otras presentaciones las etiquetas más altas copan el mercado hay bastantes aunque hay bastantes consumidores que no conocen la etiqueta de su electrodoméstico electrodomésticos eficientes se ven de manera positiva aunque existe esa percepción de que son más caros y si hay interés en comprar electrodomésticos eficientes pero sobre todo si no hay diferencias de precio o rendimiento y también una conclusión importante sería que a mejor etiqueta mayor satisfacción con el electrodoméstico aunque siempre viendo que la eficiencia energética pues no es la razón principal para comprar un electrodoméstico en esta encuesta y en general en otras encuestas que hemos hecho en NOCU sobre electrodomésticos y consumidores y esto era un poco lo que quería compartir con vosotros muchas gracias ahí tenéis mi contacto para cualquier cosa perfecto muchísimas gracias Rubén mientras dejas de de compartir tu pantalla Marina te invito a que también pongas tu cámara para esta segunda fase quería bueno primero de todos agradeceros muchísimo a todos porque os habéis tenido el tiempo perfectamente yo creo que habéis sido habéis sido concretos habéis contado no nos hemos dejado nada yo creo que hemos dado un buen repaso a los diferentes aspectos y desde las diferentes perspectivas yo tenemos bastantes preguntas pero antes de dar paso a las preguntas quería hacer yo una general para ver si y que me conteste quien consideráis ¿no? realmente bueno se han empezado a hacer esfuerzos a la hora de 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 esta comunicación de cara al consumidor pero el cambio es el día 1 de marzo de 2021 vamos a estar preparados para el día 1 de marzo de 2021 el consumidor se va a enterar teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir Rubén que la etiqueta energética sí se conoce pero realmente no es un aspecto que consideran muy importante a la hora de elegir este este aparato para su hogar por lo tanto van a interiorizar bien este cambio no sé quería que me diréis un poco vuestra visión al respecto ¿estaremos preparados para el 1 de marzo? quien quien quiera hay alguien que se quiere lanzar comentar bueno ya que nadie dice nada comento yo a mí me parece que es muy importante será muy importante para que estemos preparados cómo se involucren las autoridades en las campañas es decir eso que Idae os ha comentado pues cómo se va a hacer con qué medios y de qué manera porque es verdad que la compra de electrodomésticos no es algo que estés haciendo todos los días pensamos que también la distribución ahí tiene un papel clave y un poco lo que comentaba José Manuel la formación que han estado haciendo y demás pues va un poco también en esa línea porque cuando tú vas a comprar el que te va a contar algo que desconoces es el distribuidor y por lo tanto también va a ser va a ser importante pero es verdad que tiene que ir sonando durante muchos años se habló comprea y ahora no va a ser posible decir comprea porque no va a haber a entonces que las autoridades se involucren va a ser clave perfecto sí me parece un punto muy importante si os parece ya vamos a os voy a ir dando paso a las preguntas José Ángel Rupérez presidente de CODES al que muchos conocéis también por sus facetas anteriores y presentes nos comenta bueno que para asegurar la competencia leal y el juego limpio en el mercado se tiene previsto por ejemplo dije un poco la pregunta también a Anfelu a OCU incrementar la capacidad de control del mercado en esta etapa de transición ¿cuántos laboratorios están acreditados en España para poder realizar los ensayos oficiales? Anfel y OCU hacen referencia a esta pregunta bueno yo respecto al área o a lo que compete al consumidor desde OCU como organización de consumidores una de sus misiones es el control de mercado y evitar ese tipo de abusos o de incumplimiento de normativa nosotros más que auditar el mercado lo que haremos es vigilar de que el cumplimiento se hace de forma correcta y que la transición de una etiqueta a otra se cumple toda la normativa por supuesto que vamos a estar pendientes de todo lo que todo lo que sucede y de hecho lo estamos haciendo y estamos trabajando con todos los actores del mercado desde fabricantes distribuidores organizaciones y bueno esa es una de las misiones que tenemos y uno de los retos también porque porque el reto es importante lo estamos hablando es un cambio muy grande y que va a requerir un esfuerzo por parte de todos pero por supuesto en la parte que compete por lo menos como AOC como organización y por supuesto que trabajaremos en proteger y en asegurar ese cumplimiento parte de laboratorios y tal ahí nosotros tenemos menos presencia pero vamos que no cabe duda que sí que ha de ser así vamos es nuestra misión de hecho por mi parte bueno nosotros el control de mercado lo entendemos que la competencia siempre es de las autoridades en este sentido de las comunidades autónomas que son un poco las que tienen que controlar por un lado que los modelos estén en EPREL por otro lado que las etiquetas estén cuando tienen que estar en las tiendas y por otro lado también lo que mencionaba los ensayos que son fundamentales no solo pedir papeles también ensayar y eso es competencia de las autoridades en cuanto a laboratorios acreditados pues en la página de ENAC es más o menos intuitivo sí que se pueden encontrar los que hay nosotros trabajamos con alguno pero vamos que lo lo más fácil siempre porque como cambian las normas y la acreditación de ENAC es en base a unas normas no en base a legislación pues hay que ver cuál es el estado de acreditación de los laboratorios que estén trabajando ahora con las nuevas normas que eso es un poco la historia no sé si había algo más en la pregunta ah sí lo de las campañas nosotros campañas alguna cosa haremos pero me remito otra vez a lo mismo las autoridades son las que tienen más posibilidad de llegar a más sitios y de y el que lo que ha comentado Mónica al principio que IDAE esté trabajando en unas campañas es muy buena noticia que tengan ya bastante avanzado el tema según lo he entendido nosotros alguna cosa haremos pero obviamente no llegamos a donde pueden llegar las autoridades porque tenemos los medios que tenemos y porque nosotros no podemos llegar a ciertos medios donde IDAE sí puede llegar obviamente en cuanto a lo que comentas de la vigilancia de mercado y el que los productos estén en la base de datos de EPREL bueno sabemos entre todos que la vigilancia de mercado en España por parte de las comunidades autónomas bueno ha funcionado hasta ahora era un poco complicado esperemos un poco que esta base de datos ayude a que esa vigilancia de mercado bueno sea más fácil por parte de estas autoridades entonces como punto como punto positivo también de este cambio nos comentan también en relación a este cambio que claro que va a ser difícil comprensión por la ciudadanía y por lo tanto que requiere una comunicación de don alcance lo hemos comentado esa importancia de que se haga desde las autoridades pero me parece que también Marira querías decir algo al respecto ¿me oís? sí vale para mí es muy importante lo que hemos hablado de establecer sinergias y relaciones entre todos los actores implicados sí que es verdad que gran parte del peso de la comunicación tiene que recaer en la administración pública pero bueno tenemos que unir todos los recursos que tengamos en nuestra mano para remar en la misma dirección entonces por nuestra parte sí que comentar que se me ha olvidado pasar la diapositiva y sí que vamos a realizar campaña de comunicación en redes sociales notas de prensa radio incluso un anuncio en televisión estamos hablando con diferentes cadenas de televisión sobre todo recursos regionales para ver si por esta vía podemos llegar a los consumidores estos grandes medios de difusión por otro lado también todas las herramientas de formación de e-learning de un típico de doble etiquetado que estamos desarrollando banners para las webs de las tiendas online tenemos un montón de materiales que estamos desarrollando y que creemos que también pueden ayudar en este sentido quizá no tanto como campaña de comunicación pero que hacen llegar el mensaje al consumidor entonces un poco de la mano de todos los actores implicados pues es como tenemos que accionar esta palanca Muchas gracias Marina nos comentan también Francisco Zuloaga una pregunta David nos puedes decir un poco más sobre los cambios en las normas de ensayos algún ejemplo de cambio importante como los fabricantes lidian con la incertidumbre en este cambio vale pues un cambio yo creo que lo estaba mirando para no olvidarme de detalles pero un cambio importante es que en el etiquetado actual de lavadoras que es de 2010 estamos hablando de que el consumo de energía se calculaba con un programa a carga completa a 60 grados otro a carga parcial o media carga a 60 grados y otro a carga parcial o media carga a 40 grados vale tres programas ponderados así ahora el consumo de energía con otra fórmula totalmente distinta lo que hace es ponderar pero lo que hace es con un programa 40-60 ya no es un programa solo a 60 un programa 40-60 a carga total otro 40-60 a mitad de carga y otro 40-60 a una cuarta parte con lo cual es lo que os decía que es que no se puede extrapolar absolutamente nada porque los ensayos son totalmente distintos el caso de las lavadoras es muy sintomático del cambio radical y luego además hay que tener en cuenta que otro ejemplo es el de los lavavajillas los lavavajillas el consumo que se daba en la etiqueta era un consumo anual se hacía una estimación no sé si eran 280 ciclos al año que es lo que se estimaba que una familia normal podía usar el lavavajillas y sin embargo ahora lo que se está haciendo no es anual sino es por 100 ciclos o sea son muchos cambios para adaptar precisamente más a esa realidad de cómo se usa siendo conscientes de la dificultad de estimar que un frigorífico en Alemania o en Italia se use igual que en España pero bueno esa es otra pero claro es que los cambios son no sé creo que son dos ejemplos bastante representativos hay más pero bueno yo creo que son los más los más gráficos si queréis muchas gracias por añadir otro si quieres David que también es muy muy claro por ejemplo en el caso de frío en el caso de frío la temperatura ambiente a la que está el frigorífico influye mucho en lo mismo verano e invierno entonces antes se realizaba el ensayo a una temperatura estable de 25 grados y ahora se hace a temperaturas 16 grados o 32 quiero decir eso al final influye mucho en el consumo del propio aparato entonces cambia la norma lo que decía con lo cual los valores de consumo cambian perfecto muchas gracias José Manuel nos pregunta también Marimar Rosón dice se ha repetido en varias ocasiones que no habrá productos con etiqueta A en un principio nos dice tenéis información de los fabricantes de cómo va a ser la mayoría del etiquetado de media en el mercado cuando salgamos en marzo de 2021 bueno José Manuel lo comento yo si quieres yo no tengo información porque me parece que es algo muy competitivo entre fabricantes y cada uno se ha guardado sus cartas es decir yo no he visto información sobre eso de hecho en mi presentación hablaba de que la triple plus se convertirá en CD o incluso peor porque va a depender del caso son estimaciones que se está hablando pero no hay una estadística que diga cómo va a estar la situación cuando empiece esto cada uno sabe un poco cómo queda pero bueno como decía es un tema muy muy competitivo muy muy competitivo y creo que cada uno se guarda un poco sus cartas para para adelantarse a la competencia perfecto Ana Mastral nos pregunta podéis volver a podéis dar alguna pincelada de cómo de cómo puede afectar o cómo va a afectar este cambio al etiquetado del sector de la estolería en concreto y luego bueno nos comentaba si podíamos volver a mostrar los iconos que aparecen en la parte de abajo de las nuevas etiquetas o por lo menos nombrarlas yo es que el de hostelería o sea sí que es verdad que hay un reglamento que no no entra dentro tanto de nuestro ámbito que es el de aparatos de refrigeración de venta directa pero no lo tengo yo muy estudiado porque no es nuestro ámbito habitual de trabajo en cuanto es que la pregunta la veo muy genérica no sé exactamente a qué se refiere pero por tipo de producto más para hostelería igual se me ocurre más ese que es el único que conozco que se haya publicado el año pasado que entre en vigor no sé si ha entrado ya o entrará en breve que pueda tener referencia a eso Marina querías mostrar yo sobre no sé si me deja no me deja compartir pantalla si quieres comentarlos bueno simplemente comentar que se han actualizado los pictogramas que se encuentran en la parte inferior de la etiqueta y que están referidos a características importantes para cada grupo de productos tengo aquí la presentación ahora la veis no no me deja bueno entonces en el caso por ejemplo de los frigoríficos pues estamos hablando de la suma de los volúmenes del compartimento del congelador del compartimento de refrigeración el ruido la emisión sonora en el caso de los refrigeradores para almacenaje de vino el número de botellas estándar que pueden almacenar también el ruido en el caso de los lavavajillas el número de cubiertos estándar el consumo de agua la duración del ciclo de lavado en la lavadora pues la capacidad de los programas en kilos el consumo la eficiencia de la centrifugación y así seguiríamos para cada uno de los grupos de productos pues un poco específicamente características importantes pero la idea es que el contenido sea muy visual que sea un pictograma que se entienda que el consumidor lo pueda entender sin ningún tipo de información adicional y que contenga información que pueda ser útil para compararlo con otros productos Francisco Zuluaga me pregunta José Manuel dijiste cambiamos muchas referencias debido a las exigencias del nuevo etiquetado ¿te refieres a la supresión de ciertos modelos de la que hablaste o a otros cambios? No te oímos José Manuel está silenciado no te oímos José Manuel no sé si puedes poner el micrófono o Marina mira a ver si a lo mejor puedes tú poner el micrófono a José Manuel Mientras ahora perdonad que he tenido problemas no sé por qué pero me había echado y no podía volver me puedes repetir disculpa Mónica por supuesto sí sí perdona comentan Francisco Zuluaga has comentado cambiamos muchas referencias debido a las exigencias del nuevo etiquetado dice ¿te refieres a la supresión de ciertos modelos? A ver en general un poco lo que comentábamos el nuevo etiquetado en general en general es más exigente perdón los nuevos ensayos del etiquetado son más exigentes que lo que teníamos hasta ahora ¿vale? entonces un fabricante no tiene por qué en absoluto cambiar técnicamente el producto debido al nuevo etiquetado ¿no? lo que pasa que bueno eso ya son decisiones de cada uno en nuestro caso en muchos casos en muchos modelos sí que hemos preferido implementar mejoras técnicas en el producto para salir con el nuevo etiquetado con unos valores de eficiencia mejores que lo que teníamos hasta ahora o mejores que lo que supondría con la nueva etiqueta el ejemplo que he puesto en el caso de frío hemos decidido incorporar en la mayor parte de la gama compresores con tecnología inverter eso nos hace que con el nuevo etiquetado salgamos con un valor de eficiencia mejor que lo que hubiésemos tenido si no hubiésemos implementado dicha mejora técnica ¿vale? adicionalmente ¿qué es lo que ha pasado o ha podido pasar? que determinados productos normalmente pues quizá productos que tecnológicamente habían evolucionado menos y que el cambio de etiquetado el cambio de las normas de ensayo hacía que o una de dos o mejorabas técnicamente el producto o ibas a salir con un nivel de eficiencia muy bajo por ejemplo imaginemos que un producto hoy en día era A plus estoy pensando en los aparatos lo que en España entendemos como frigoríficos de dos puertas ¿vale? pues productos que técnicamente han evolucionado menos en el mercado por un tema normalmente de coste de precio ¿vale? y que con el nuevo etiquetado esos productos que eran A plus supongamos que fuesen a pasar a clase G siendo que el nuevo etiquetado bueno perdón que la directiva de ecodiseño a partir del 1 de marzo del próximo año prohíbe la venta de aparatos clase G o sea entra en vigor el nuevo etiquetado y a la vez al mismo tiempo se prohíbe la venta de productos clase G entonces con ese tipo de productos había dos decisiones o mejorabas técnicamente el producto normalmente incorporando pues como en este caso mejoras técnicas como puede ser un compresor con tecnología inverter que tiene un coste notablemente superior o mejorabas técnicamente el producto y suponía un incremento de coste o podías tomar decisiones como la que hemos tomado en el caso de BCH este tipo de productos hemos decidido pues sacarlos de nuestro porfolio de productos y dejar de comercializarlos porque un poco todo la propia carga de trabajo que podemos llevar en las fábricas en desarrollo en los laboratorios te lleva a que tengas que priorizar por una parte mejoras técnicamente los productos los ensayas y vas un poco planificando todo lo que sería tu lanzamiento al mercado lo dicho en nuestro caso desde marzo de este año hasta septiembre en el que hemos ya procedido al cambio de toda la gama entonces no sé si con esto un poco respondo el etiquetado en sí no obliga al fabricante a ningún cambio técnico en el producto a partir de ahí lo que sí que es cierto que las normas de ensayo tienden a ser más exigentes y a partir de ahí pues cada fabricante decide si técnicamente mejora el producto para que los valores de eficiencia sean mejores con el nuevo etiquetado o no o prefiere simplemente ensayar el producto con las nuevas normas de ensayo y etiquetar conforme a los resultados obtenidos no sé si Mónica así con esto perfecto nos comenta Francisco que gracias por la respuesta José Manuel que ha sido muy clara nos quedaría una pregunta que también está relacionada con el tema de la hostelería con la actividad turística y restauración entonces a lo mejor queda un poco ligada a la que quedaba un poco pendiente anteriormente y nos comenta que bueno que pues en Canarias hay un decreto que regula que la compra de los electrodomésticos al menos sean de clasificación energética A entonces hasta que se adapte la norma que recomendarían a los establecimientos que van a adquirir nuevos aparatos comprar los B proponen entonces yo aquí lo que uniendo un poco con el tema de Andes yo creo que a lo mejor dentro de las equipaciones de electrodomésticos que se tienen en hostelería a lo mejor son aparatos específicos que no entran tanto dentro de los cambios que están ocurriendo ahora por lo tanto que bueno yo creo que su adaptación va a ser posterior entiendo ¿vale? entonces casi casi el producto que más que se va a aplicar ya casi son las de los vinos ¿no? que tienen la mayoría de los bares y restauraciones así que a lo mejor es así que ya les sea bueno lo tienen que tienen que estar al tanto directamente entonces un poco también Mónica perdona por nuestra parte por la parte de BSH y lo mismo por Anfele lo que comentaba antes David en nuestro caso siempre hablamos de producto doméstico en ningún caso en ningún caso hablamos del sector profesional siempre estamos hablando del sector doméstico y gracias por la aclaración eso quería decirlo y aparte y está en usted etiquetado en concreto el cambio que se va a producir ahora va a ser para otro tipo equipamientos de tipo doméstico bueno muchísimas gracias a los ponentes y a los espectadores por las preguntas y las respuestas si os parece voy a voy a comentar un poco las notas principales las conclusiones que yo personalmente me llevo me llevo de esta jornada comentábamos hemos empezado con David que comentaba que el nuevo etiquetado energético es una buena noticia eso yo creo que es uno de los puntos que ahora ves a destacar pero que es un reto va a ser un reto comunicarlo a los consumidores por criterios específicos que hemos visto aspectos específicos en los nuevos ensayos que eso hace que no sean comparables la nueva y la vieja y el rescalado y las categorías libres que van a quedar en un primer momento hemos comentado también que la clase energética es un elemento de competencia por lo tanto también para los fabricantes va a ser un elemento fundamental en su comunicación y vais a trabajar arduo para que esto quede claro bien claro también hemos comentado que la base de datos a nivel europeo EPREL que ya hemos explicado también vemos como una muy buena noticia principalmente también porque va a ayudar al consumidor pero también va a ayudar a las autoridades que tienen ese trabajo de vigilancia en el mercado de cara a la distribución comentamos como principal reto yo veo esos 14 días son poco tiempo para hacer ese cambio de la etiqueta la formación que tienen que hacer a todo el personal implicado en el tema de la etiqueta energética no solamente a personal de ventas sino a personal de comunicación y marketing así como a todos los que trabajan en relación con ellos comentabas el tema de los instaladores y reparadores me parece clave en el fondo el instalador es el que lleva el producto a la casa y el que te da las indicaciones de cómo funciona entonces creo que es fundamental que ese personal también esté alineado con los cambios y con la comunicación que estamos dando dentro de todo el resto de la cadena hemos hablado de la formación a lo interno que hemos estado trabajando también en la parte de los fabricantes ahora es el momento de trabajar a lo externo en esa formación a lo externo hemos comentado en esa comunicación al ciudadano la importancia y la relevancia que tienen las autoridades nacionales por lo tanto ahí esperamos esa apuesta de IDAE por nuestra parte desde las campañas de Belt y Oku hemos mostrado toda nuestra disposición para ayudar en esa comunicación y difusión entonces bueno yo creo como comentábamos anteriormente estamos todos un poco trabajando en esta línea yo creo que es importante que enrememos juntos y colaboremos y aprovechemos lo que estamos haciendo entre todos para conseguir como comentábamos que el día 1 de marzo cuando se produzca finalmente este cambio en tiendas con este nuevo etiquetado el consumidor esté lo más informado posible sobre el nuevo cambio lo menos despistado posible para que pueda hacer ese criterio de compra pues de una forma bien informada entonces por mi parte muchísimas gracias a todos os animo a que sigáis viendo un poco la información que vamos elaborando entre las dos iniciativas y entre y entre y entre el resto de bueno de participantes a lo mejor en esta en esta jornada nosotros por nuestra parte seguramente organizemos a lo mejor otro otro seminario un poquito más adelante con demás a lo mejor un poquito más específicos también os invito a que nos hagáis llegar propuestas si queréis que colaboremos en algún tipo de iniciativa estamos totalmente dispuestos y abiertos esa colaboración entonces nuevamente muchísimas gracias y hasta pronto muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestra colaboración a los ponentes muchísimas gracias gracias Marina y lo mismo muchas gracias muchas gracias a todos gracias gracias a todos gracias a todos